En ocasiones, aprender una lengua puede ser una inversión. Podemos optar a un mejor trabajo, podemos ser promocionados en nuestro trabajo porque sabemos español, o inglés, o italiano, o alemán. También podemos hacer negocios con personas que hablan una lengua extranjera. Pero todo eso pasa inevitablemente por saber este vocabulario avanzado sobre economía. En concreto, sobre bancos. Y más en concreto, este vocabulario. Saldar el año, reducir costes, el ejercicio anterior, concesión de préstamos, caída de los préstamos, préstamo inmobiliario a tipo fijo o a tipo variable, alza del tipo de interés, expectativa de subida o bajada en el tipo de interés, riesgo directo para la banca, tasa de morosidad, tasa de cobertura, tener un buen colchón, inflación en subida libre, frenar la inflación, Euribor al alza, el índice volvió a positivo. Tenemos mucho vocabulario por delante, así que vayamos por partes, como dijo Jack el destripador. Lo primero que quiero enseñaros es la diferencia entre banco y banca, porque sí, en español tenemos esas dos palabras, tenemos el banco y tenemos la banca. ¿Cuál es la diferencia? El banco es la oficina, la entidad, la sucursal, nuestro banco, ¿vale? La banca, por otro lado, es el conjunto de todos los bancos y las acciones que llevan a cabo todos esos bancos, eso es la banca. El banco es uno, la banca son todos los bancos. Saldar el año es pagarlo todo. Si tenemos cuotas que pagar durante el año, pues si las pagamos, saldamos el año. Esto es lo que tenemos que hacer cuando estamos perdiendo dinero, cuando gastamos más dinero del que ingresamos. Entonces, no nos queda más remedio que reducir costes. El ejercicio anterior, aunque yo estoy haciendo ejercicio, en realidad no me refiero a este ejercicio. Si hablamos del ejercicio anterior, hablamos de la actividad económica que llevamos a cabo el año pasado, en el ejercicio anterior, en el curso anterior. Entonces, si en el curso anterior nos fue bien, decimos que el ejercicio anterior fue positivo para la empresa, fue positivo para nuestra economía. En este caso, ejercicio es equivalente a todas las acciones económicas que llevamos a cabo durante un año. Todavía me acuerdo, como si fuera ayer, vamos, el día que tuve que ir al banco para pedir un préstamo. ¿Me puede dar un préstamo, señor banco? La concesión de un préstamo es el beneplácito, es la quiescencia, es el sí que da el banco para darnos el dinero que necesitamos para comprar lo que sea. Yo pedí un préstamo para la hipoteca, para pagar la casa. Pero podemos pedir un préstamo para comprarnos un coche, o para comprarnos muebles para la casa, qué sé yo. Parece que hemos asistido a la caída de los préstamos, porque ese es el siguiente concepto que quiero enseñaros, la caída de los préstamos. Cuando los bancos, por alguna razón, normalmente porque hay una crisis económica fuerte, no dan préstamos, estamos hablando de una caída de los préstamos, como vosotros habéis visto físicamente, como los préstamos se han caído. Préstamo inmobiliario a tipo fijo. Préstamo inmobiliario a tipo variable. Bueno, hablamos de dos tipos de préstamos. Los préstamos en los que debemos devolver el dinero y siempre devolvemos la misma cantidad, siempre le pagamos la misma cantidad al banco, son a tipo fijo, ¿vale? Préstamos que nosotros pagamos a tipo fijo, tipo de interés es fijo, no cambia. Por el contrario, los préstamos que nosotros tenemos que devolver y varían, son variables, son a tipo variable, son aquellos que, dependiendo de algunos movimientos económicos de la economía mundial, pueden variar, ¿vale?, podemos pagar más cantidad o menos cantidad en función de una serie de acontecimientos económicos que tienen lugar en el mundo, ¿vale?, pues eso. Préstamo inmobiliario a tipo fijo, nos prestan el dinero para comprar algo, una casa, un local, en fin, algún tipo de vivienda o de local inmobiliario, y si es a tipo fijo, siempre es el mismo. Si es a tipo variable, pues va cambiando ese dinero que vamos pagando. Alza del tipo de interés. Se ha alzado el interés, alza del tipo de interés, bueno, son palabras que se suelen utilizar en economía, que están relacionadas estrechamente con los bancos, si hay un alza, alzar, es levantarse, es subir. Lo que queremos decir cuando hay un alza del tipo de interés es que el interés que tienen los bancos, que debemos pagar a los bancos cuando nos prestan dinero, es mayor, hay un alza del tipo de interés, se paga más dinero. Expectativa de subida del tipo de interés, o expectativa de bajada del tipo de interés. Bueno, la expectativa, en este caso, es lo que probablemente va a ocurrir. Si hay una expectativa de subida, es que esperamos que el tipo de interés, que es lo que tenemos que pagar al banco, suba. Si hay una bajada, o una expectativa de bajada del tipo de interés, es que se espera que dentro de poco tiempo, el tipo de interés baje. Hay una expectativa de bajada del tipo de interés. La banca siempre gana, amigos. La banca no, no se dice eso, lo habéis escuchado alguna vez, seguro que no es la primera vez que lo escucháis. La banca siempre gana, nunca pierde, siempre tiene dinero, tiene nuestro dinero, y además les pagamos porque tengan nuestro dinero. La banca siempre gana, y cuando hay un riesgo directo para la banca, entonces la banca no va a intervenir. ¿Vale? Ese es el concepto, riesgo directo para la banca. Hablamos de una terminología económica y específica de los bancos. Entonces, para mí es interesante que empecemos, o que aprendáis, empecéis a aprender binomios, conjuntos de palabras que están relacionados, que pueden variar, se pueden juntar con otras palabras que están relacionadas con la economía, con los bancos, y que podéis utilizar. Riesgo directo para la banca, hay muchas palabras que son útiles. Banca, riesgo, directo, son palabras que podemos utilizar cuando hablamos de economía, cuando hablamos de los bancos. Pero un riesgo directo para la banca es una operación que supone, para la banca, para el conjunto de todos los bancos, pues tal vez pérdidas, mayúsculas, gigantes, inmensas, y probablemente no van a aceptar ese tipo de operaciones. Para muchas personas esto es una taza, una taza. Para mí esto es una taza, porque yo ceseo. Mi español no es ni mejor ni peor que el de otros que dicen taza, pero para mí esto es una taza. La tasa de morosidad, no obstante, la tasa es el porcentaje. La tasa de morosidad es el porcentaje de morosos. Los morosos son las personas que no pagan. Si la tasa de morosidad es muy alta, entonces el banco no te va a dar un préstamo. ¿Vale? Pues eso, la tasa, tasa, no taza, o tasa, o taza, la tasa de morosidad. La tasa de cobertura es el porcentaje de exportaciones que pueden pagarse con importaciones. Las exportaciones son los productos que se venden al extranjero, las importaciones son los productos que llegan al país, al país, a España, en este caso. Hola, amigos, estoy aquí para enseñaros la nueva expresión, el nuevo vocabulario que dice tener un buen colchón. Mirad que yo aquí tengo un colchón. Esto es el colchón, tener un buen colchón, pues si tienes un buen colchón, vas a dormir muy bien por las noches. Pero también, en términos económicos, tener un buen colchón, es tener dinero ahorrado, tener dinero ahorrado para, si hay alguna crisis económica, te quedas sin trabajo, hay algún inconveniente, algún imprevisto, pues que puedas tirar de esos ahorros. Eso es tener un buen colchón. Otro binomio interesante, el de ratio de impagos, porque tanto impago como ratios, es una palabra que podemos utilizar para hablar de economía o para hablar de los bancos, que estamos hablando hoy de los bancos, ¿verdad? Vocabulario avanzado, C1 o C2 sobre los bancos, vocabulario especializado. El ratio de pago es, de impagos, perdón, es la cantidad de personas que no pagan, que no pagan. Por ejemplo, los préstamos, hay un ratio de impago. O a lo mejor eres una empresa, tienes una empresa, tal vez tú tienes una empresa y vendes a otras empresas, a comercios, le vendes tu producto. Y hay un ratio de impago alto, es decir, tú les vendes el dinero, te piden esos productos, pero luego no te pagan. Entonces el ratio de impagos es alto, hay un ratio de impagos alto. Lo bueno es que sea bajo, claro. Ey, ey, inflación. Frena. La verdad es que la inflación hay que frenarla. Ya sabéis que la inflación es la subida de los precios de forma continuada, ¿vale?, suele permanecer en el tiempo, la inflación no es una semana o dos que suben los precios, dura más tiempo, y este binomio frenar la inflación es parar, es hacer que la inflación no siga subiendo, ¿vale?, que los precios se estabilicen o bajen al precio en el que estaban anteriormente. Entonces, frenar la inflación, aunque a veces pueda conllevar algún accidente que otro, es bueno. Lo que no es bueno es una inflación en subida libre, en subida libre, otro conjunto de palabras, ya sabéis que subida, alza, caída, bajada, son verbos, sustantivos, adjetivos que van a venir muy bien para hablar de economía. La inflación en subida libre es que los precios están subiendo, vamos, una enormidad, los precios suben y suben y vuelven a subir, es una inflación en subida libre, como si fueran, vamos, a tope, o sea, imparable, es imposible frenar a la inflación en ese caso. El euríbor, el euríbor, madre mía, el euríbor, el euríbor es, el euríbor al alta, al alta, bueno, pues el euríbor es un concepto muy de economía y no es fácil, yo tuve que estudiarlo, mirármelo, el euríbor, ¿qué es el euríbor? El euríbor es una tasa que sube y que baja, ¿vale?, entre, del dinero que se presta a los bancos entre ellos, el euríbor. Entonces es importante, porque en función de esos préstamos que se hacen entre bancos, de si el préstamo, el interés es mayor, o es menor, o suben, bajan, pues a nosotros, los que tenemos préstamos hipoticarios a tipo variable, por ejemplo, pues nos afecta el euríbor, principalmente. Entonces, el euríbor al alta, es que los préstamos que se hacen entre los bancos, el interés es alto, está subiendo. A ver, vamos a ver una cosa, tengo que desaparecer durante un momento para explicar que el índice, aquí está el índice, como veis, y el índice estaba aquí, ¿vale?, en positivo, pero entonces se ha ido al negativo, el índice, no te vayas al negativo, nosotros queremos que el índice vuelva a positivo, ¿vale?, pues represento, represento gráficamente lo que es que el índice vuelva a positivo, ¿eh?, a veces es mejor las cosas que vuelvan a positivo, ¿no?, a priori, ¿no?, pues el índice, que es, el índice es el índice, el índice es, pues vuelve, vuelve a positivo, hay tus cojones, índice, tú sí que sabes. El índice, que es una marca, ¿vale?, es una marca en un porcentaje, en la vida, en la vida, ¿no?, pues el índice, el índice de morosidad, vuelve a positivo, vuelve a negativo, el índice de hipotecas concedidas, vuelve a positivo, vuelve a negativo, bueno, es un término que podemos utilizar para muchas cosas, el índice, ¿vale?, pues el índice vuelve a positivo, ahí te quedas, índice, con el positivo, si te deja, ahí lo tienes, el índice vuelve a positivo. Y amigos, amigas, así, apelico, os cojo así, mirad, fijaos, estáis superiores a mí, así, ¡ay! ¡ay! Amigos, amigas, así, cogiendo la cámara así, con una mano, os digo que la vida puede ser maravillosa, si os ha gustado el vídeo, le dais al like, compartid y os suscribís. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, cuidaos mucho, besos.